Música ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo informativo municipal de hoy domingo 27 de octubre. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ven a través de la señal 4 de TV Cable del Sur y por supuesto a aquellos que nos escuchan a través de Radio Carina. Y vamos a iniciar este informativo en primer lugar dando la bienvenida a nuestro alcalde de la comuna, don Mario Yerqui. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del informativo municipal. Gracias don Claudio. Bueno, saludar a todos nuestros vecinos de la comuna de Cabrero que nos ven a través de TV Semicanal y que también nos escuchan a través de Radio Carina. Muy contentos de estar un domingo más junto a ustedes. Esperar que todo lo que informemos el día de hoy sea de mucho agrado para todas las familias de nuestra querida comuna de Cabrero. Sí, y hoy nos acompaña el concejal Hassan Zabak Inostroza. Concejal, bienvenido al informativo municipal. Hola don Claudio, señor alcalde, ¿cómo estás? Agradecido una vez más por estar presente aquí. Dar la bienvenida también a los auditores y a los que nos ven por televisión. Esperar que sean las noticias del agrado de cada uno de ustedes y la información que el municipio tiene preparado domingo a domingo para ustedes. Sí, y iniciamos rápidamente con una muy buena noticia para la comuna. El Core aprueba dos importantes proyectos para Cabrero este miércoles 23 de octubre en una sesión, digo bien, ordinaria del Consejo Regional Alcalde. Estos dos proyectos llegarán a nuestra comuna. Coméntale a los vecinos de qué se trata. Así es, bueno, la verdad Claudio que estamos muy contentos por estos proyectos. La verdad que en este primer periodo de administración, en estos primeros diez meses, vamos muy avanzados en cooperación a otras comunas. Hemos conversado con alcaldes amigos que nos explican que la cantidad de proyectos que se les ha aprobado son inferiores a los que se ha aprobado Cabrero. Y estamos contentos porque hemos realizado gestión, hemos golpeado puertas, nos hemos apoyado de muchos consejeros regionales también que están dispuestos a invertir recursos en la comuna de Cabrero. Y esto se debe también al gran trabajo que realiza la Secplan. Nosotros tenemos un gran equipo de Secplan que hemos ido reforzando de poco para poder potenciar el trabajo de proyectos y poder tener cada día más proyectos postulados y obviamente que estén con todas las indicaciones correctas para que sean aprobados. Porque muchas veces los proyectos tienen observaciones, a veces los proyectos no son factibles y no aprueben los recursos. Y hemos tenido un gran equipo que ha presentado muchos proyectos de acuerdo también a las necesidades de la comuna. Y fue así, como usted lo acaba de decir, que en esta sesión ordinaria del Consejo Regional, en donde se reúnen los 22 consejeros de la región del Bío Bío, más el intendente quien preside esta reunión, logramos obtener dos proyectos para Cabrero, que sería el primer proyecto de pasto sintético para Cabrero, sería una multicancha que alrededor de 54, casi 55 millones de pesos, para realizar una multicancha de pasto sintético, que va a permitir también que muchos futbolistas y aquellos amantes obviamente este deporte puedan practicar en una cancha sintética en su comuna. Y eso nos tiene muy contentos, porque anteriormente nos habíamos ganado un proyecto de pasto sintético para Monte Águila, es decir, vamos a tener en Monte Águila, en Cabrero, dos canchas importantes de pasto sintético para poder practicar este lindo deporte. Y también nos aprueban una sede social para Chillancito, y aquí yo quiero enviar un gran saludo también a todos los vecinos del sector, a su concejal también, don Carlos Rosa, quien desde un comienzo siempre fue solicitando la sede social necesaria para el sector, y fue así que luchamos con este recurso, y ya fue aprobado por casi 53 millones de pesos para el sector Chillancito, para tener su sede, para que ellos puedan reunirse, para que puedan hacer sus actividades, para que puedan hacer el día de mañana algún compartir ahí en el sector. Así que estamos muy, muy contentos por estos proyectos, y la idea es seguir avanzando, la idea es traer más proyectos, la idea es que los recursos no se vayan a otras comunas, golpear las puertas necesarias para que cada día Cabrero y su comuna y su gente siga creciendo con estos importantes proyectos que traen obviamente avance a la comuna de Cabrero. Y así otros proyectos que ya han sido aprobados y que no lo hemos nombrado en los primeros proyectos que estamos nombrando, y la verdad es que llevamos ya ocho proyectos aprobados, y eso nos tiene muy contentos. Hablaba, por ejemplo, con el alcalde de Mulchen, nos decía que lleva dos proyectos aprobados, igual es un alcalde de una administración nueva, y eso nos tiene contentos, nos tiene satisfechos, que las cosas las estamos haciendo bien y que vamos avanzando por un camino correcto. Alcalde, gran gestión entonces, que se está realizando en estos meses que lleva, y bueno, sede social de Chiancito, multicancha de pasto sintético, concejal, ¿qué le parece estas dos grandes inversiones en nuestra comuna? Buenas noticias, sabemos que esto viene como a reforzar la cantidad de sedes sociales o comunitarias que hay en cada sector rural. Bueno, sin duda esta es muy esperada, ya que Chiancito tiene gran cantidad de habitantes, y yo sé que el día de mañana va a ser bien usada por los vecinos, como decía el señor alcalde, para un compartir o las reuniones que ellos tengan, o alguna actividad extra para recaudar algún financiamiento que ellos puedan tener, para hacer por ahí su fiesta. Y con respecto a la multicancha, bien por los deportistas, a lo mejor algo muy esperado, la única multicancha que había en el sector era la que estaba Camino Montiana, que era de un particular, y aquí vemos que esto va a venir a beneficiar a gran parte de los vecinos, de esperar que sea bien usada, porque estas canchas sintéticas requieren de una cierta infraestructura y gran cuidado. Así que yo sé que va a ser bien usada por los vecinos y a los deportistas le va a traer un gran beneficio. Así es, entonces, a disfrutar de estos dos grandes proyectos que llegan a la comuna durante esta gestión alcalde que se ha llevado a cabo. Esperamos que los vecinos puedan aprovechar bien estos recursos. Así es, don Claudio. Mire, yo quería igual aprovechar de mencionar, como conversábamos, ¿verdad?, de los proyectos, que en esa oportunidad aprovechamos de conversar con el intendente y con algunos consejeros regionales amigos, para que nos aprueben otros proyectos que nosotros ya tenemos con RS. Los proyectos cuando llegan con RS son proyectos que ya pueden pasar a la aprobación del consejo regional, pero si no pasan al consejo no son aprobados. Entonces, quienes se encargan de pasar a esos proyectos son los consejeros regionales, ya que buscan ese proyecto a petición del alcalde, lo pasan al consejo regional y ahí son aprobados. Entonces, nosotros tenemos dos proyectos con RS y uno de esos proyectos es la primera cancha de patinaje de la región que va a tener la comuna de Cabrera y está con RS, con casi 60 millones de pesos. Entonces, hablamos con un consejero y él, la verdad que se mostró con el compromiso de poder pasar este proyecto y él me dijo claramente, alcalde, este proyecto, la próxima sesión, está aprobado. Así me lo dijo, en esa oportunidad estuve acompañado del consejal Figueroa y el consejal Rosa y ellos son los ministros de fe. El consejero, don Daniel Cueva, nos mencionó en ese momento que el proyecto él lo iba a financiar con 60 millones de pesos que sería la primera cancha de patinaje que tendría obviamente la comuna de Cabrera y también la región. Así que estamos muy contentos de este proyecto y otro proyecto que también va a ser aprobado por el compromiso del consejero en la carpa para eventos. Ya tenemos una carpa para eventos, es decir, cuando queramos hacer algo, a lo mejor en Chigalcito, en Charrúa, en Quinel, en algún lugar de nuestra comuna, vamos a tener una linda carpa, una tremenda carpa para poder generar eventos y no tener problemas con la lluvia, con el sol, con nada. Así que estamos muy contentos porque son dos proyectos que se vienen y estos proyectos los hemos logrado y hay que decirlo con el apoyo también de tres consejeros, que para ellos un gran saludo, un gran abrazo y gracias por el apoyo que le han brindado a nuestra querida comuna de Cabrera. Importantes noticias, entonces, los vecinos ya saben, estos proyectos están prácticamente casi listos en beneficio de nuestra comunidad. Al igual que estos dos proyectos ya que fueron aprobados como la multicancha, por supuesto, y también esta sede social para los vecinos. Pasamos a otra información, también buenas noticias, alcalde, el 24 de octubre, tres nuevos proyectos. Continuamos con los proyectos de ampliación fueron aprobados para nuestra comuna, comenten los vecinos de los beneficiados de estos grandes proyectos de ampliación. Sí, la verdad que, bueno, estamos nuevamente más contentos porque vemos que la gestión está teniendo sus frutos. Aquí estamos hablando de 51 vecinos beneficiados con ampliación. Tenemos a la Junta de Vecinos Padre Hurtado que va a favorecer a 25 familias en su ampliación de la vivienda. Sabemos que hoy en día es necesaria una ampliación porque las casas se hacen pequeñas, la familia aumenta, también las cosas que uno va adquiriendo durante el tiempo van ocupando espacios y estos espacios se van reduciendo. Por lo tanto, estamos muy contentos. Son 25 familias de Padre Hurtado, así que para el presidente del sector y también para los socios que estuvieron en este comité de ampliación, mis felicitaciones por su perseverancia, porque esto no es fácil. Hay que estar en reuniones, hay que juntar un ahorro, hay que tener mucha paciencia. Y ellos con la paciencia que tuvieron hoy en día ya van a ver reflejado su sueño de tener su ampliación. El proyecto del comité habitacional Villa Chigancito, que va a beneficiar a 14 familias, así que contento también porque el sector rural está siendo parte del recurso del Estado, del recurso de poder ayudar a nuestras familias del sector rural. Son 14 familias que van a tener también su beneficio de ampliación. Y por último, el proyecto del comité de ampliación Juntos Podemos de Piyancó. Así que para Piyancó, mis saludos, también mis felicitaciones por su perseverancia. Y ellos son adjudicados 12 familias. Así que 12 familias del sector Piyancó va a tener su ampliación y eso también les va a permitir tener una mejor calidad de vida y vivir de mejor forma con más espacio. Así que un gran saludo a todos ellos y obviamente a la EGI municipal, que está realizando un trabajo súper importante y con la cual yo soy parte también de poder avanzar en el trabajo de vivienda. Yo converso mucho con la EGI, nos reunimos todas las semanas. Ahora estamos ya buscando un grupo para poder postularle a vivienda. En noviembre se abren las postulaciones. Y hay un tema también que quiero a lo mejor aprovechar de mencionar con respecto a... Nosotros tenemos dos importantes comités en Cabrero. Uno en Monte Águila, que ya está bien avanzado para postular. Y lamentablemente en Cabrero nos encontramos que los comités no logran el ahorro. Y es lamentable que el ahorro haya aumentado de la noche a la mañana, que antiguamente eran 10 UF y de pronto nace esta necesidad de pedirle 30 UF a los vecinos, donde hay muchos vecinos que ganan el mínimo, que ganan a veces en Pololito y que logran tener dinero para poder pagar sus cuentas y esperar un nuevo ingreso. Y eso, la verdad que es imposible que ellos puedan tener su ahorro de los 700.000 pesos y por eso han quedado, digamos, retrasados por el ahorro. Entonces, de los dos comités, de la alegría como las maravillas, logramos juntar un comité. O sea, logramos no juntar un comité, sino que logramos juntar a los que tenían el ahorro. Y ahora estamos tratando de buscar más vecinos para poder postular y no perder la opción de postular ahora en noviembre, que hay postulaciones. Estamos trabajando en ello. Gracias a Dios hemos tenido buena comprensión de parte del comité porque ellos ven también que no pueden entrabar a lo mejor la oportunidad que tienen los que tienen el ahorro de postular. Pero lo que sí yo les quiero decir, y este fue el compromiso que hicimos, yo no pude estar en la reunión, pero sí estuvo la eje tribal y la eje municipal, que todos aquellos que están en los comités, tanto alegría como maravilla, y no tuvieron el ahorro, van a ser prioritarios. O sea, no les vamos a dejar. Ellos tienen la prioridad el día de mañana para postular. Vamos a agrupar a ellos en otro comité, para que puedan postular. Ahora, el compromiso del municipio es apoyarles en hacer actividades, en buscar recursos para que ellos puedan también tener el ahorro y poder postular el día de mañana. Lo importante, alcalde, que la gestión se está realizando, están apoyando a estos vecinos que, bueno, por mucho tiempo han tratado de postular, ¿cierto?, a sus viviendas. Pero también estamos contentos por estos tres nuevos proyectos, concejal, que han llegado acá a la comuna. Sí, sin duda son 51 las familias que se han beneficiado. Gracias también al aporte de la eje municipal, que se ve que la preocupación está día a día presente en ellos. Y a las familias que tuvieron mucha paciencia también, aquí dice que, a contar del 2009, que ellos están en espera de este subsidio. Así que, felicitar nuevamente a los vecinos de cada sector y esperamos que el día de mañana puedan contar con una ampliación y una vivienda más digna y más amplia para todo hoy. Así que, felicitar a estos vecinos de este sector, ¿cierto?, y por supuesto también a aquellos que están postulando todavía a tener paciencia y a seguir poniendo todo de sí para que puedan lograr este gran anhelado sueño como es la casa propia. Pasamos a otra información. El 25 de octubre estuvo alcalde en una ceremonia de inauguración del tercer banco de transformadores de la subestación de Charrúa, de esta empresa, TransElect, comenten a los vecinos de esta importante inauguración. Sí, la verdad que, bueno, fuimos invitados a esta inauguración, a conocer también el proyecto en sí, un proyecto súper importante que logra reforzar, ¿verdad?, la importancia que tiene Charrúa y que tiene la comuna de Cabrero con el sistema interconectado de nuestro país. Estuvo el ministro de Energía, don Jorge Búnster, estuvo el intendente de la región del Bio Bio, don Víctor Lobos, el Ceremia Energía de las regiones del Mable, Bio Bio y Araucanía, don Rodrigo Torres, y el gerente general de TransElect, don Andrés Kuhlman. Y aquí, obviamente, se destaca la importancia que tiene nuestra comuna con el tema energético y este proyecto de una gran inversión logra poder distribuir más energía al país con las plantas que se encuentran en Charrúa y otras empresas de energía que vienen de otras regiones, que son básicamente plantas hidroeléctricas. Ya, por lo general, el gran ingreso de energía que llega a TransElect es por las plantas hidroeléctricas, que son plantas que trabajan en base al caudal del agua. Eso se explicaba en esta disertación y nosotros nos sentimos contentos y ahí aprovechamos también de poder solicitar cada día el apoyo de TransElect a nuestra comuna, sobre todo al sector de Charrúa y también el sector del progreso, que está aledaño, ¿verdad?, a esta empresa, de la misma forma lo que es Puente en Negro. Y conversamos por mucho tiempo pidiendo el compromiso cada día de poder apoyar a nuestra comuna. Ellos sí están realizando una labor importante de mitigación en cuanto a apoyo a la escuela de Charrúa, a la escuela del progreso, están generando también otro tipo de ayuda y ahí es donde también aprovechamos de solicitar cada día el apoyo de parte de ellos para que nuestros vecinos también se sientan contentos, ¿verdad?, de poder tener una empresa tan importante en su sector y obviamente en la comuna de Cabrero. Así es, una inversión de 36 millones de dólares, un proyecto que permitirá, concejal, elevar los niveles de seguridad y aumentar la transmisión de energía desde la zona sur hasta acá, la zona central. Sí, sabemos que Charrúa a nivel nacional es muy importante. Muchas veces se corta la luz en Santiago y ¿quién tiene la culpa? Charrúa. Así que nosotros proveemos gran parte de la energía a nivel nacional y esperamos que sigan manteniendo de esa forma y que también llegue en beneficio a los vecinos de cada sector donde están ubicadas estas plantas porque sabemos que ellos aportan bastante pero también hay que sacarle un poquito más, a lo mejor un granito extra para cada comunidad en la que ellos están ubicados. Así es, vamos a pasar a otra información. Continuamos con los avances para nuestra comuna. El municipio realiza una gran inversión alcalde, los centros de salud de la comuna, todo esto para mejorar la atención, por supuesto, de nuestros vecinos. Así es, don Claudio. Bueno, yo quiero mencionar que en Montaigla, por ejemplo, existía una casa que se diseñó en algún momento para poder tener a un médico en el sector, ahí viviendo, y la casa estaba prácticamente sin uso, estaba abandonada y la verdad que el CESFAM de Montaigla ya se hizo pequeño, estamos esperando ya prontamente la ejecución del CESFAM nuevo que ha tenido algunas complicaciones y que ahí estamos trabajando para que eso se pueda subsanar. Y la verdad que esta casa en algún momento prestó una utilidad que fue, como le decía, acoger a los médicos y nos dimos cuenta que la casa desocupada servía también para poder generar algunas oficinas de atención, algunos box que pudiera permitir también descongestionar el CESFAM. Y fue así que invertimos un dinero, la modificamos la casa, la arreglamos, la dejamos muy bonita con casi tres, cuatro oficinas que va a permitir atender al público de Montaigla y eso genera también descongestionar el CESFAM y que los vecinos también se sientan con más espacio y se sientan con inyección también de recursos en lo que es la salud. Así que estamos muy contentos por eso, esta semana ya se inaugura esta inversión para que ya se empiece a utilizar y que los vecinos también tengan un espacio más amplio en el sector del CESFAM de Montaigla. De igual forma, se realizó una sala de rehabilitación en una sede social de Montaigla, recaudación e implementación de casa habitación, eso es lo que yo le acabo de mencionar. Esta implementación de la sala busca también generar un espacio para todos aquellos que tienen problemas en su huesito, adultos mayores que necesitan de rehabilitación, aquí va a haber un kinesiólogo, esta sede social está implementada para poder utilizarla de inmediato y para también poder trabajar en lo que es la actividad física. Así que estamos muy contentos por esta inversión y en Cabrero también generamos un importante avance que es poder ampliar el CESFAM para poder generar una sala de espera, esto ya está listo, en la semana se empieza a utilizar ahora en la semana y la idea de esto es que los vecinos que vienen a sacar ahora muy temprano, que vienen del campo o que vienen de la ciudad puedan estar en una salita de espera con calefacción, cómodos, sentaditos, esperando que el CESFAM se abra y puedan ingresar a sacar sus fichas. Vamos a tener, recordar también que acabamos de contratar guardias para poder darle más seguridad a los CESFAM y los guardias van a ser los encargados de poder estar ahí en las mañanas esperando al público y después abriendo el CESFAM para que ellos puedan ingresar a sacar sus fichas. Así que ya no van a estar más a la intemperie, ya no van a estar más expuestos al agua, al frío, a las heladas, sino que van a estar en un lugar cómodo para que ustedes también puedan sentirse ahí acogidos por el CESFAM de Cabrero. Así que estamos muy contentos de estas inversiones y esperar que obviamente sea de beneficio para nuestros vecinos. Alcalde, gran gestión que se está realizando, obviamente, como dice usted, en beneficio de los vecinos, concejal, una inversión tanto para Monteaglia y Cabrero, todo esto en mejora de la salud de nuestra comuna. Sí, sabemos que viene pronto el CESFAM de Monteaglia, así que esto yo creo que será momentáneo hasta que esté contemplado todos los departamentos que involucren acá en el, que están alrededor del consultorio de Monteaglia, tenerlo en una sola infraestructura. Así que esperar que se concrete luego el inicio de las obras del CESFAM, porque es algo muy esperado también para los montevilinos. Sabemos que hace mucho tiempo ellos esperan un CESFAM nuevo porque el que actualmente se quemó, está quedando chico, la comuna, la población de Monteaglia ha crecido bastante. Y lo otro, la inversión que se hizo acá en el CESFAM de Cabrero es una buena iniciativa en la cual los vecinos van a tener recuerdo de la interpelia, como decía el alcalde, mucho frío en el invierno y así ellos podrán esperar su hora tranquilamente y a lo mejor en forma más ordenada y más protegida. Así que bien por los vecinos que acuden a cada uno de estos CESFAM de Montella y Cabrero. Pasamos a otra información, el 17, 18 y 25 de octubre cientos de personas han disfrutado de entretenidas caminatas saludables, continuamos en lo que es el área de salud, alcalde, todo esto obviamente para mejorar nuestra condición de vida, condición física y nuestra salud apoya estas caminatas. Así es, la verdad que estamos muy contentos porque con estas caminatas logramos que nuestros niños, que nuestros adultos, que nuestros papitos puedan también conocer una vida saludable, que puedan conocer también cómo poder evitar el sobrepeso, evitar la obesidad y sobre todo nuestros alumnos que muchas veces ellos están comenzando su etapa como estudiante y el metabolismo también es distinto al de un alumno y también a un niño le permite con estas caminatas, con estas charlas de vida saludable que ellos también el día de mañana no sufran de lo que es la obesidad que lamentablemente tenemos que sufrir en nuestro país y que tenemos gran porcentaje de obesos y fue así que desde el Cefam de Cabrero tenemos un gran programa de vida saludable que lo comenzamos en Montague el 17 de octubre, el jueves 17 con muchas personas desde la plaza de Montague recorriendo la ciudad posteriormente el día viernes 18 de octubre nos fuimos al sector de Saltos del Laja y desde la escuela también nos fuimos con muchos apoderados y alumnos hasta el Salto del Laja y esto es ida y vuelta contempla música va un camión bien equipado con música con profesores con nutricionistas con profesionales y también entregamos agua, manzana una caminata super entretenida que también todos los años se espera y el 25 de octubre nos fuimos a Charrúa desde las 10 de la mañana también partimos de la escuela hogar de Charrúa y recorrimos la localidad llegamos a una laguna muy bonita y regresamos a la escuela de Charrúa así que la verdad que muy contento un gran saludo a todos los profesionales de Cefam de Cabrero que están realizando una labor pero importante en lo que es la orientación de una vida saludable para nuestros vecinos importantes actividades concejal que obviamente los alumnos profesores padres apoderados han participado con mucho interés y muchas ganas es de esperar que esto no quede solamente en un día incentivar a los papitos a las mamitas que salgan con su hijo a recorrer la comuna caminando sabemos que hay muchos sectores muy bonitos ha llegado a la parte local y uno puede ir participar de una tarde recreativa y comer saludable esa es la idea de esto que no nos pongamos sedentarios hoy en día los niños juegan mucho computador están muchos días mucho rato en la casa así que la idea es sacarlos a la calle a caminar o a correr andar en bicicleta y tener un área muy saludable para el día mañana no nos convirtamos en obesos o que se ve mucho hoy en día eso así que bien por ello seguir participando en todas las actividades que el departamento de salud tenga de este tipo de iniciativas muy bien vamos a pasar a otra información el 24 de octubre se dio acá una reunión de la red de apoyo de juntos somos más alcalde coméntale a la comunidad esta importantísima instancia y obviamente permitió conocer a las distintas juntas de vecinos coméntale a cada uno si la verdad don Claudio que nos reunimos en la sede social de los vecinos ahí estuvimos con muchos dirigentes la verdad que esto refuerza el gran trabajo que tienen nuestros dirigentes la gran labor que tienen para poder llevar beneficios y llevar proyectos a cada uno de los sectores que ellos representan aquí estuvo la junta de vecinos de Chillancito Los Aromos Los Encinos Piyancó Salto del Laja y Laguna del Laja obviamente representado por su presidente y conversamos varios temas y lo importante de esta reunión que aquí logramos ver la realidad macro de las juntas vecinales logramos entender por ejemplo que la necesidad que ellos tienen del matapolvo la necesidad que tienen del agua potable la necesidad que tienen a veces de conectividad de paradero o sea ellos ven y visualizan la necesidad de todo el sector y eso a nosotros nos permite también poder ir inyectando recursos a poco para que ellos vayan también viendo el apoyo de parte del municipio yo les pedía siempre la calma porque por ejemplo nos piden paradero es que es muy válido y nosotros ya tenemos un proyecto postulado que está ya diría en el 90% de este camino solamente falta un empujón pequeño para que sea aprobado son 30 paraderos que nosotros estamos postulando y esos paraderos se instalarían en la zona urbana en Monteagla y en Cabrero y los paraderos existentes se refuerzan se amononan y se pueden instalar en los sectores donde se están solicitando obviamente los paraderos en buenas condiciones un paraderos bien bonito y grato para que ellos se sientan también respaldados por su municipio de la misma forma hablando del tema del agua potable estamos trabajando en el agua potable estamos haciendo un catastro en todos los sectores y así en todos los puntos que pudimos conversar son iniciativas y planteamientos que nosotros ya estamos viendo una de las cosas que yo tengo que valorar de nuestros funcionarios es que todos los planteamientos que ellos tuvieron en una hojita que estaba en mi oficina y ya distribuida en los distintos departamentos ya habían sido visualizadas por los funcionarios que laboran en las distintas direcciones y eso nos tiene contentos nos tiene tranquilos de que realmente ya sabemos las necesidades que tienen nuestros sectores y ahora tenemos que empezar a ver cómo poder postularle y cómo poder apoyarle desde el municipio así que a todos los que estuvieron presentes el concejal Rosa el administrador municipal el director de obras municipales la encargada de organizaciones profesional del sexplan don Adolfo Escobar jefe de retén del salto del laja don Isaías cintroncoso y a todos sus presidentes presentes y presidentas un gran saludo y agradecerle y felicitarle por esta gran iniciativa de formarse como agrupación del sector rural así de reunión que viene a reforzar el eslogan juntos crecemos juntos cierto es mucho mejor resolver las demandas de la comunidad concejal sí juntos somos más dice que se llaman ellos es de esperar que esto tenga buen pie sabemos que una bien organizados se pueden tener mayores beneficios también dice acá el desarrollo turístico sabemos que esa zona viven básicamente el turismo lo que es los ensinos los aromos salto del laja yo creo que es una buena opción reforzar eso a lo mejor con ecoturismo turismo rural ellos se van a ver bien beneficiados y esperar que el día de mañana postulen algunos buenos proyectos que el sector así lo amerite en todo lo que ellos emprendan así es entonces a participar de estas reuniones para poder resolver todas las demandas de las distintas comunidades acá presentes pasamos a otra información el 24 de octubre digo bien se llevó a cabo la ceremonia simbólica de la cruz que da la bienvenida acá a nuestra comuna Cabrero y fue trasladada hasta la localidad de Charúa comenten a los vecinos así es bueno la cruz fue trasladada es una cruz que muchas veces pasaba desapercibida hay muchos vecinos que preguntan donde estaba la cruz pasaban todo el tiempo y no se daban cuenta que existía una cruz ahí hace muchos años y fue la verdad trasladada a la cruz una actividad que lideró nuestro cura párroco de la parroquia Santa Filomena de Cabrero el padre Rodrigo Villalobos Moreno en conjunto también con hermanos de la iglesia católica y fue trasladada al sector de Charúa y ahí va a quedar la cruz para poder visitarla y también para que genere un espacio para todos los cristianos del sector de Charúa y obviamente de la comuna así que yo quiero felicitar al cura párroco felicitar también a la señora Mabel Guerrero que ella lideró el proceso en Charúa para que esta cruz pudiera ser instalada ahí y agradecer el compromiso que ellos tienen con su comunidad agradecer el compromiso que tienen con toda la comunidad católica de nuestra querida comuna y decirles que estamos a disposición de ustedes para seguir trabajando y esperar que esta cruz el día de mañana pueda ser visitada también por muchos cabrerinos y mucha gente de nuestra comuna de Cabrero así es acción que se debió ejecutar con Cijal debido a los trabajos por supuesto que se están realizando en la ruta sabemos que la empresa SACIR está haciendo muchas modificaciones en la ruta y bueno esta es una cruz muy sencilla pero muy simbólica muy representativa de nuestra comuna como decía el alcalde daba la bienvenida a cada uno de los viajeros que venían a nuestra localidad es de esperar que el día de mañana se reponga acá en Cabrero en una buena ubicación va a depender de cómo que los trabajos a posterior así que es de esperar que la tengamos luego de vuelta para que nos dé la bienvenida nuevamente aquí a esta comuna así es esperamos cierto que los vecinos también puedan comprender este proceso debido a que hay que cuidarla hay que dejarla en una buena ubicación y también a tener un poco de paciencia por los trabajos que se están realizando en esta vía que están recién iniciando así que a tener paciencia sobre todo a las personas que transitan por estas vías pasamos a otra información de octubre a noviembre se inicia el programa Cambia tu camión un programa del Cercotec alcalde coméntale a los vecinos qué significa esto y quiénes son los beneficiados así es don Claudio recordarle a todos nuestros amigos transportistas que existe este fondo para poder renovar sus camiones ya aquellos que tengan camiones de 25 años lo pueden renovar por uno nuevo o por uno usado hasta 10 años de antigüedad hay un fondo que entrega el Cercotec por 6 millones de pesos y aquellos interesados que se acerquen para mayor información al segundo piso de la municipalidad a la O.M.I.L. o bien en www.cercotec.cl para poder buscar más información hay plazas hasta el 12 de noviembre para poder postular a este subsidio que entrega Cercotec importante oportunidad concejal para poder cambiar el camión que está ahí quizá abandonado sí bueno esto se supone que debe cumplir con alguna reglamentación me imagino yo que el camión debe estar a nombre de la persona que desea cambiarlo no debe tener a lo mejor una cantidad de ventas o una facturación mayor a 5000 UF y el monto que se postula son alrededor de 6 millones de pesos o sea se puede renovar el camión que tiene más de 25 años por uno más nuevo o nuevo a lo mejor de un menor tonelaje pero que le puede servir por muchos más años a cada uno de los vecinos y me imagino yo que también esa persona tendría que tener un camión no creo que pueda postular una persona que tenga 5 o 10 camiones la idea es que sea un pequeño empresario o la persona que cuente con un solo camión de años de antigüedad así que ya lo saben nuestros vecinos que tienen este medio de transporte ahí arrumbado a aprovechar esta oportunidad que entrega el Cercotec pasamos a otra información el 25 de octubre se dio a cabo la ceremonia de titulación alumnos del liceo A71 alcalde se titularon ya está todo arreglado en el área comercial y área industrial para poder cierto ejercer trabajos a futuro si la verdad muy contento por esta titulación felicitar obviamente a los alumnos ya titulados ex alumnos del A71 titulados saludar también a todos los padres familiares que llegaron a la ceremonia a todos sus profesores que también pasaron en esta etapa desde primero a cuarto medio y la verdad que esto refuerza a nuestros jóvenes a nuestros egresados para que ahora ellos empiecen a golpear puertas y el día de mañana puedan encontrar un buen trabajo y poder también salir adelante en sus vidas y en sus metas que tienen muchos de ellos están estudiando y muchos de ellos también están preparándose para poder ingresar a estudiar el próximo año yo digo que hay dos caminos uno que es estudiar ya sea en un instituto de la universidad o aquellos que quieran trabajar así que muy contento saludar al director del establecimiento Jaime Soto a todos sus profesores a aquellos que también participaron en esta ceremonia y decirle a los alumnos que ahora depende de ustedes seguir adelante ya sus profesores las autoridades entregaron verdad las herramientas para que ustedes llegaran a esta etapa sus padres también fueron personas fundamentales para que ustedes llegaran a esta etapa de tener su titulación ahora vienen otras etapas y ustedes tienen que seguir caminando para poder lograr sus metas y su desafío así es importante ceremonia de un total de 39 alumnos y alumnas que se titularon consejales sabemos que para muchos de estos alumnos es la primera generación a lo mejor que salen con un título profesional desde su casa a lo mejor los papitos no tuvieron la oportunidad de estudiar hasta esta etapa que tienen los alumnos así que tienen una gran responsabilidad para a lo mejor ser portador de este beneficio que le da el municipio le da el estado de poder estudiar una carrera técnica y aprovecharla a lo mejor ser en la cara visible de su hermano menor y que siga los mismos pasos y que puedan el día de mañana ser unos profesionales o seguir estudiando o trabajar como le entrega este título a cada persona así que bien por los alumnos y esperar que el día de mañana sean grandes profesionales y los que tengan la oportunidad de seguir estudiando lo puedan hacer en beneficio de ellos y a lo mejor de poder solventar a su familia el día de mañana sí y además en esta ceremonia se entregó el título a dos ex alumnos que egresaron hace 28 y 34 años más o menos respectivamente así que felicitamos a cada uno de ellos que más de alguno continuarán trabajando otros continuarán estudios superiores pasamos a otra información desde el 21 de octubre alcalde se ha llevado a cabo un paro indefinido de los funcionarios municipales esto es a nivel país obviamente para que sus demandas sean escuchadas coméntenle a los vecinos de este paro así es bueno la verdad que nuestros funcionarios están lamentablemente de paro esto es una es una movilización que tienen a través de todo el país 300 municipios de Chile están en este momento paralizados y obviamente ellos están exigiendo demandas muy válidas y demandas que vienen hace muchos años no son demandas que a lo mejor van en contra de este gobierno sino que son demandas que vienen de gobiernos anteriores y que no han sido escuchadas y que en esta oportunidad ellos quieren tener una respuesta clara de qué es lo que va a ocurrir con las demandas que ellos están exigiendo nosotros como alcalde yo soy vicepresidente de la de la de asociación de chilena de municipalidades y el el día de mañana nos reunimos por este tema porque la verdad que nos tiene preocupado de que el gobierno en este momento esté culpando a los alcaldes de una paralización que es totalmente legal y que es organizada por la CEMUCH que es la asociación de funcionarios municipales de nuestro país en donde nosotros como alcalde no tenemos nada que hacer porque es un gremio y este es un paro legal por lo tanto vamos a analizar esta situación porque estamos muy molestos que nos culpen a nosotros los alcaldes de algo que el gobierno debe entregar una explicación y verdad para poder paralizar esta esta detención de los funcionarios municipales del país nosotros como alcalde tenemos que ver otros temas cuando los funcionarios solicitan bonos a veces en salud en educación también se solicitan bonos y ahí nosotros conversamos con nuestros profesores o con los funcionarios de salud o los funcionarios municipales para ver el monto a otorgar de acuerdo a la realidad del presupuesto de nuestra comuna pero no podemos por ejemplo modificar una planta municipal que eso se debe hacer por ley no pasa por un alcalde eso tiene que pasar por el gobierno no podemos nosotros mejorar el sueldo por ejemplo a un funcionario que está en un grado 10 porque eso lo estipula la ley entonces esas son situaciones que el gobierno debe enfrentar yo le quiero decir a los vecinos para que lo den entender esta movilización que es totalmente válida que los funcionarios que solicitan hoy en día que se igualen los grados es decir si un funcionario municipal hoy día gana X dinero en un grado 10 que gane lo mismo que gana un funcionario del registro civil en el mismo grado que hoy en día están muy bajos ya o en cualquier entidad pública los funcionarios municipales ganan menos dinero que otros funcionarios que son también públicos con el mismo grado esa es una de sus demandas y otra de las demandas es la modificación de la planta municipal y una demanda que los alcaldes también estamos solicitando a nivel país porque no puede ser que la planta municipal de hace 20 años sea la misma que hoy en día tenemos en los municipios es decir hace 20 años teníamos tanta cantidad de habitantes ahora doblamos la cantidad de habitantes con la misma planta no podemos aumentar la contratación de profesionales en los municipios porque eso debe ser modificado por ley y quien le da la respuesta es el gobierno no los alcaldes y por eso el día de mañana yo viajo a Santiago como vicepresidente de la asociación para reunirnos con toda la directiva de la asociación municipalidad la asociación de municipios de Chile para conversar sobre este tema porque la verdad que ya nos toca por las declaraciones que ha hecho el gobierno en cuanto a la responsabilidad que le entrega a los alcaldes sabiendo que esto es una negociación que se debe hacer con el gobierno de turno importantes demandas que obviamente son totalmente válidas consejales bueno el reajuste salarial equiparar un poco lo que decía el alcalde los grados entre funcionarios públicos y municipales también está aumentar la cantidad de funcionarios de planta municipal sabemos que muchas veces los municipios se llenan con personas que están con boleta de honorario y el día de mañana esa persona puede cesar en su cargo sin tener beneficios que son los años de servicio no tienen otros beneficios que tiene la planta municipal es de esperar que se amplíe esto porque para que el municipio tenga más personas y el día de mañana estas personas tengan el carácter de funcionarios que se sientan a lo mejor con la camiseta puesta por el municipio y que se sientan de planta y que se sientan respaldados por la municipalidad también la comprensión de los vecinos que a lo mejor esta movilización puede durar esta semana o también puede ser más ampliada pero es de esperar que llegue a un buen término y que las demandas de los funcionarios municipales sean escuchadas tener un poquito de paciencia sabemos que el municipio las cosas extras o de mayor urgencia las está realizando igual y de esperar que tenga un buen término y que los funcionarios también se sientan respaldados por el alcalde ya él dijo que iba a Santiago a respaldar a reunirse con los demás alcaldes de Chile y de esperar que también tengan una buena acogida en el gobierno así esperemos que todo llegue a buen término se solucionen estas demandas que por tanto tiempo los funcionarios han solicitado así es bueno yo quiero igual sumarme a las palabras del concejal con respecto a solicitarle verdad a la ciudadanía la comprensión sabemos que a veces es incómodo lo que está ocurriendo porque muchos vecinos llegan a la municipalidad en busca de alguna ayuda algún apoyo pero hay turnos éticos en donde se está absorbiendo la demanda urgente se están realizando actividades solamente pedir la comprensión de toda nuestra comuna de Cabrero muy bien vamos a pasar a otra información el 26 de octubre estuvo de aniversario el Club de Cueca Los Sarmientos nueve añitos alcalde trabajando por nuestra comuna así es nueve años que no pasan en vano nueve años en donde el día de ayer lo celebraron en grande felicitar a sus directivas felicitar a sus socios a todos aquellos bailarines a los que están en la música a todos ellos un gran saludo son nueve años de esfuerzo nueve años de dedicación para su comuna para nuestro país como es el folclor y saludar obviamente a aquellos que están a la cabeza de esta gran organización de este gran Club de Cueca Los Sarmientos un saludo a la señorita Karen Puentes y también a la señora María Lascano que ellas son mujeres que están siempre trabajando fuertemente para sacar adelante esta linda agrupación así que feliz cumpleaños un gran abrazo nuevamente ya que estuvimos el día de ayer compartiendo con ellas y con todo obviamente el conjunto Los Sarmientos así es bonita la labor de este club obviamente conservar la tradición y por supuesto nuestro baile nacional felicitar al Club Los Sarmientos estuvimos compartiendo una grata tarde es de esperar que cada una de las instituciones que cumplen años tengan la posibilidad de también mostrar sus actividades que realizan durante todo el año todo lo que preparan ellos durante todo el periodo y así dar a conocer a la comunidad lo que hacen es de esperar que esta sea como una iniciativa para las demás organizaciones comunitarias que cumplen el año y que demuestren todo lo que han hecho en esta etapa así es solo nos queda felicitar a este club de Cueca Los Sarmientos por este nuevo año que han cumplido acá en nuestra comuna pasamos a algunas informaciones y antecedentes varios recordar a las juntas de vecinos de la comuna que el plazo para entregar la solicitud de juguetes navideños debe entregarse más tardar este miércoles 30 de octubre en el municipio así que ya lo sabe la junta de vecinos hasta el miércoles 30 de octubre deben entregar estas solicitudes para los juguetes navideños también hay que invitar a la comunidad de alcalde a una actividad que se realizará el próximo martes 29 de octubre a las 20 horas una actividad un concierto clásico que ofrece la empresa Maciza ahí obviamente apoyado por el municipio entregar la cultura con la orquesta clásica juvenil de acá en la comuna va a tener una participación en esta actividad también recordar que la entrada debe ser retirada en el centro comunitario San Isidro importantes actividades culturales alcalde que son buenas desarrollarlas acá en nuestra comuna así es bueno la verdad que usted da dos importantes informaciones la primera sobre el tema de los juguetes navideños hasta el 30 de octubre hay plazo para poder entregar las nóminas nuestros dirigentes ya están trabajando reuniendo todos los antecedentes nuestros niñitos le quiero pedir a toda la comuna que aquellos que tengan a sus niños sin inscribir vayan donde sus dirigentes y con ellos realicen la inscripción para la entrega de los juguetes de navidad y también decirle a los papitos interesados en la entrega de estos juguetes que en esta oportunidad los juguetes se van a entregar en cada sede social es decir en cada sector va a existir una entrega en donde debiera existir también una oportunidad de compartir de los niños que no sea una entrega a lo mejor tan rápida sino que se puedan organizar yo les invito a que hagan a lo mejor una linda once que todos puedan estar en sus sedes compartiendo y ahí puede ser algo bonito y simbólico para entregar los juguetes a todos los niños así que ese mensaje quiero entregar para que ya se empiecen a organizar para que puedan hacer algún evento bonito al momento de entregar los juguetes a todos nuestros niños porque es una linda fecha además que muchos esperan invitar a la comunidad el próximo martes 29 de octubre como usted lo acaba de decir a las 20 horas es la apertura de esta actividad va a ser una actividad cultural que está organizada junto a Maciza el municipio y en esta oportunidad también la iglesia Santa Filomena aquellos interesados en esta linda actividad cultural se les invita a retirar las entradas esto es totalmente gratuito en el centro comunitario San Isidro desde las 8.30 a las a las 13 horas y la tarde de las 14 a las 17 horas así que si usted quiere compartir en familia si usted quiere ir con su amigo o con alguien a presenciar esta gran orquesta le invitamos a retirar sus entradas para juntarnos en la iglesia Santa Filomena así que ya lo saben los vecinos a cumplir con estas dos actividades partiendo la junta de vecinos concejal y por supuesto a compartir la cultura acá en la parroquia Santa Filomena es de esperar que los presidentes de cada junta de vecinos se preocupen de los valga la redundancia de los vecinos para inscribir a los pequeñitos para que el día de mañana tengan sus juguetes como corresponden y puedan participar de las actividades que ellos comprometan para esas fechas de entrega de juguetes no es lindo de repente ver un llanto de un niño porque no recibe juguetes esperar que no sea esta la ocasión y también bueno llamar a participar de la orquesta de cámara municipal de la escuela artística que Maciza nos trae en esta oportunidad es bueno que la cultura sea parte de nuestra comuna esperamos que no sea ni la única ni la última vez que Maciza nos dé una actividad como esta así es ya lo saben los vecinos a disfrutar de esta importantísima invitación a este gran concierto a las 20 horas en la parroquia Santa Filomena recordar que las entradas deben ser retiradas en el centro comunitario San Isidro de las 8.30 a las 1 y de las 14 horas a las 17 horas y con esta información ya estamos dando término a nuestro informativo municipal alcalde muchas gracias por acompañarnos concejal gracias también por estar acá en el programa bueno un gusto también haber estado aquí compartiendo con ustedes agradecer la oportunidad que me dan también quiero como yo creo que va a ser la última vez antes de las elecciones invitar a los vecinos a votar a votar en conciencia el día de mañana yo daré a conocer mis candidatos a los que voy apoyando yo tengo una tendencia así que estar atento a la radio porque yo tengo mis candidatos así que es de esperar que todos concurran a las urnas con normalidad y con teniendo bien la película clara a quien dar el voto porque el día de mañana podemos equivocarnos y son 4 u 8 años dependiendo del candidato que tengamos en la papeleta y es de esperar que todo sea con normalidad y como a la altura que se ha dado en las últimas elecciones así es alcalde gracias por acompañarnos gracias por entregar las informaciones a nuestra comunidad gracias a usted don Claudio gracias también al concejal don Hassan Zabak por acompañarnos en esta jornada un gran saludo a todos nuestros vecinos un gran saludo a todos aquellos que nos siguen domingo a domingo a aquellos que nos escuchan a través de Radio Carina y que nos observan a través de TV Semicanal un saludo también a los vecinos de comunas aledañas a Cabrero gracias por seguirnos y Dios nos da salud y vida nos volvemos a encontrar el próximo domingo en este mismo lugar así es y de esta manera estamos dando término a este informativo municipal este y otros capítulos ustedes los pueden ver a través de nuestro perfil en Facebook muchas gracias por acompañarnos nos encontramos el próximo domingo si Dios así lo permite nos vemos en el próximo domingo nos vemos en el próximo domingo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!